Y es que llegamos a por todas, no nos jodas que el rap, hate y yo estamos de boda Elegantes como monas, vestida de seda con litronas, de Ronaldson que nos entona El jafan ritmo no es broma, empecé quemando coma y ahora tengo los diplomas de aquí a Roma Que llegamos elegantes con sombrero y guantes, de tercio pelo y ante y la clase va adelante ¿Cuántos años van pa' ganarse el pan? Con tan buen rap, tengo el clap, tengo el fan, tienes plan Diez años más tarde, Zaragoza abre el camino, sabes como padres del estilo Tenemos planes, alacanes del desierto somos, con letras de canciones escritas por tomos Sentados en cómodos tronos, bebiendo bueno, fumando bueno, engordando nuestros lomos Ya lo sabes que no existe parecido razonable a estos tipos con clase inigualable Relucirte en nuestros sables, nuestras son las calles, de marihuana en nuestros sueños son los valles Admira nuestros pasos, es gigante paso a paso y hace años que nos pulimos a Cervantes Este es nuestro rap sin conservantes, azote para farsantes y lo hacemos como antes Siempre no te olvides en el camino, hijo pródigo del hip hop, tu a mí no Me sorprendes, busca el ánimo, no tropieces en el suelo con tu vómito Repito, somos mitos, vieja escuela, ahora escribimos libros de historia Vaya tipos con apetito de gloria, solo medallas y honores en su larga trayectoria Y ahora creamos fobia ¿Qué pasa viejo? Guay, de puta madre, diez años más tarde Tío, el micro está que arde Con mucho arde y mucho más de nuestra parte For every party, no hay nada que nos pare Ey, ¿qué pasa viejo? Aquí, de puta madre, diez años más tarde Tío, el micro está que arde Con mucho arde y mucho más de nuestra parte For every party, no hay nada que nos pare Ey, toco, que vino, el hijo del vino El que se bebe todo, el que se fuma lo mismo Todo, yo soy ganado por vino, yo te he ganado por sino Te has dado cuenta yo de tu rap, soy el asesino Estilo fino, listo, tío, estilo fino Después de comer, regoldo y capuchino Copa y puro y con el humo, aros, dibujos, altaferino Pasa por aro, yo paso de tu rap, niño Yo culebro, soy de verso viperino Yo celebro, soy tu muerte, si no mira mi vaso vacío Me engorilo, yo tengo el funk en el ritmo Yo tengo el funk en la sangre, yo tu pop, extermino Has terminado, no, por el ridículo lo digo Para que no se te rían en casa, pobre diablillo Admira mi estilo, chupa mis shortband cinco Las tengo en cuatro colores, dos de ellos repetidos Me las sopláis tanto, no me llegáis ni al tobillo No hay campo sin tomillo, no hay hortera como tú al micro Más de diez años en volver a ser el dúo dinámico Podemos ser simpáticos con este verbal látigo Te dejo marca y secuelas y te digo Yo soy el rap de la escuela del hardcore funk, ritmo En el trono o en el tigre escucho tu disco Así cierro el ciclo del aparato digestivo Bufan me crió, maestro show, vuelve a sus inicios Bufan que encendió la mecha al lado de este tipo Con un multi de ocho pistas, con un buen estado anímico Y con un ordenata robado de una furgon hacia este rap no típico Y lo que queda hasta que me muera, anda que nos queda Te está genial, barborrea ¿Quieres pelea? Yo digo paz y media vuelta Yo el rebufo y vuelo el etufo a este culo de mofeta Entrevistas de embudo, tus preguntas dan por culo Las escuché treinta veces antes y ni siquiera te escuchaste el disco Inculto, hijos de la grandísima puta mierda Chupadme la fin ¿Qué pasa viejo? Guay, puta madre Diez años más tarde Tío, el micro está que arde Con mucho arde Y mucho más de nuestra parte Fuere, prepare No hay nada que nos pare Ey, ¿qué pasa viejo? Aquí, puta madre Diez años más tarde Tío, el micro está que arde Con mucho arde Y mucho más de nuestra parte Fuere, prepare No hay nada que nos pare Generado Hey, hey, lirico Diez más de diez años de hábito Ha llovido desde que empecé a firmar las paredes Del barrio Y aunque ya estoy un poco viejo Pa' estos penesteres Tengo pendientes los deberes Y algún día volveré a poner mi nombre en las paredes Tanto como antaño Y el paso de los años Ha podido separarme de tu lado Llevo en el corazón tatuado tu nombre Y sé que tu presencia me acompañará Durante el resto de mis días Te llevo dentro como las encías Y por más vueltas que me dé la vida Mi corazón latira al ritmo de bombos y cajas Buenos y malos momentos viví contigo Has sido testigo de la incomprensión de los míos Y que más da Yo era feliz pintando muros y escuchando rap Así fue, así será Recuerdo flipar con los breakers en Tocata Y mi primera letra Y lo que ahorré para comprarme mis primeros platos Y la ilusión de un grupo de niñatos Con un micro entre las manos Han pasado ya diez años Recuerdo a Arturo y a Carlos Villora Y al comité del Scratch Mantuve vivo hora tras hora Miro mis manos y aún las puedo ver manchadas de pintura Y la aventura en la cochera La carrera en la espesura Y los latidos en mi sien Y se me sale el corazón recordando mi primer tren Vivo y hasta la muerte Y recuerdo mis primeras canciones con cariño Y en el espejo veo la mirada de cepillo que iba siempre con un roto en el bolsillo Castigado en el pasillo por firmar en clase, hoy recuerdo a mi pas Y los años pesan y pasan y muchos ya no están Un saludo a la E2C y a la Jaque Mateban Y aún lo flipo con el Spray Canard y leyendo los grafitis de Greg Castelman Desde Tetuán y cuantas bajas he visto en tus filas Hip Hop, B-Boys de Kitaipón siguiendo otra moda pop Es la venganza de la abuela que se quedó colgada con el rollo paz y amor de la vieja escuela Y seguiré buscando loops en viejos discos de funk Y seguiré sintiendo el blues como Thelonious Monk Iré geriátrico, seré el rapper más chulo Seguiré secuenciando con Trager aunque suene como el culo Y si el Alzheimer llega a hacer que olvide mis canciones Seguiré siendo el puto rey de improvisaciones Y llevaré el estilo del bar al asilo El nieto de Camilo por siempre fiel al vinilo Me veo echando la partida en la bodega Haciendo beatbox con los colegas Si no me da la tos o se despega la dentadura postiza Escribiendo mi nombre en la pared aunque sea contiza Y a los nietos les contaré batallas a capela Seré un abuelo de la vieja escuela Y voy hasta la muerte 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 Chau, chau, chau Chau, chau Olvídate de las formas y el vocabulario Hoy en día el rap es el más viable telediario Entre la juventud, ni periódico ni radio Tiene tal magnitud en la palabra, ni tal exactitud Aunque le doy patadas al diccionario, la gente me entiende Lo que te pasa a ti, me pasa a mí Y le pasa al operario y al universitario Es cuando el político no se muestra solidario No tienen culpa la madre que los parió Pero saben más de política en la cola del paro Cualquier joven revolucionario Escapo de la realidad a mi mundo imaginario Van y vuelven solitarios Poetas y notarios Chavales sin horarios Si a la multitud le preocupa el salario Chavales saben que el camello curra menos que el funcionario Juventud, divino tesoro Quema el calendario Nadie va a venir a sonreír por ti Cada día podría ser extraordinario En gran hermano lloran de mentira en el confesionario Sabes, cuando el escenario pide alguien No soy cualquier voluntario El micro que miráis tiene propietario Menudo santuario Lírico es justo y necesario Co, co, conociendo la actitud del barrio Nadie se deja el calcete en el coche Conductor teminario Pregunta por aquí por mí Te hablarán de un legendario Ahí andaba yo con un micro rudimentario Hoy llevo más gente en el corazón que en un estadio Tengo amigos hasta en el infierno Desde un policía hasta un sicario Suena este disco en tu zarrio Mi música de fondo mejor que un balneario Su merced día diario Inocente hasta que se demuestre lo contrario Pobre diablo gasta disfrazado de millonario Señalo el carro que me mola frente a un concesionario Soy un lobo este barrio Un pez gordo dentro de este acuario ¿Quién va a traer pizzas a domicilio? Si nadie nos oye cuando pedimos auxilio Eso conduce al delirio Miradas de vidrio Y la justicia jamás acaricia Al que busca un alivio ¿Quién va a traer pizzas a domicilio? Si nadie nos oye cuando pedimos auxilio Eso conduce al delirio Miradas de vidrio Y la justicia jamás acaricia Al que busca un alivio Extrenécete al ver este micro de acero En tuyos de atrezo Tu disco si me lo copié en el nero Copia de este tero No entero Fotocopia mis líneas En una ram xerox Pero Verásete el plumero Muchos dirán si ese es Sergio su primo ¿Por qué se le parece un huevo? Si te soy sincero Retírate lejos En desconocido paradero Por ejemplo Vete a varadero Algunos con gorra Otros con sombrero Algunos con zorras Otros son pajeros Polis contra cacos Bandidos contra vaqueros Privateo porno casero Botella de ron O alcohol de romero Opulentos recogen en bancos Fajos dentro y llenan monederos Fuera indigentes Duermen en cajeros Asalto a diligencias Contra buco Bambolero Y repartir el botín Como robina Aun sin ser arquero Soltero el matrimonio Es vía el matadero Y muchas son engañadas En un altar Por un si quiero No pusieron te de rodillas Pa' nombrarte caballero Ascendiste de puesto Tragándote un sable entero En shows Montan los platos Sobre un tablero En conciertos Suena bien Gracias a un marco sotero Tu cónyuge te engaña Cual trilero Tu novia es ligerita De cascos Más bien es un puto un verbenero Pa' que a la embuga Busca coca en chupa de güero Mientras oye a violadores Vuelcan el salpicadero Su criterio musical Es nulo de cero Hago casomiso A sus halagos Eres un misero Yo soy tu ama De llaves rapero De llavero Tú ponme un pero Y yo te pongo un terreno En torrero Informo de lo que veo Y desde que puse mi anteojos Veo mejor Lo mal que va el mundo Y me desespero ¿Quién va a traer pizzas A domicilio? Si nadie nos oye Cuando pedimos auxilio Eso conduce al delirio Miradas de vidrio Y la justicia Jamás acaricia Al que busca un alivio ¿Quién va a traer pizzas A domicilio? Si nadie nos oye Cuando pedimos auxilio Eso conduce al delirio Miradas de vidrio Y la justicia Jamás acaricia Al que busca un alivio Te dicen que eres libre Que tienes poder Pero en verdad es mentira Una ilusión más que perder Te dicen Lábrate un futuro No es complicado Pero no cuentan historias De borrachos arruinados Que la suerte no castiga Al que se esmera Dicen FP o carrera Pero nada de la mierda Que te espera Dicen Normal será que te utilicen Por un sueldo te ridiculicen Si esto ocurre Diles que te la barnicen Y cuando salgas Muéstrales tus nalgas Impolutas a esas putas Porque no hay curro que valga Esa pena La pena si es la cena Y no un capricho Tu problema da igual frena No te han dicho No te suena Que esta sociedad enferma mental Te puede hacer enfermar De miedo Mermar tu credo Siente la presión social Donde la moda artificial Es oficial Nada te dicen Del vacío existencial Depresión Agresión Adicción Son los síntomas La delgadez Y la juventud Ya no vuelven más Van a usar publicidad Para engañarte Tristearte He visto muchos tontos En el media market Hijo Nunca compares tu vida Las apariencias aparecen Cuando hay mucha mierda escondida Verás al pijo Con su camisa fea Pero muy cara Y entonces tu sonrisa Será la mejor bofetada La amistad Solo existe entre hombres buenos No tiendas la mano Al hombre malo Y si es un jefe menos Y si tratas de ser justo Solo es justo el corazón Los demás órganos Tratarán de quitarle la razón Y así mi amigo Diego De curro en curro Porque no aguanta una Y mi primo Luis De curro en curro Porque no aguanta una Así que sé fuerte o sé inteligente Pero sé algo en la tierra Y ten en mente un escondite Por si empieza la guerra Porque traemos relatos de lo que el mundo está necesitando en serio En este siglo de oscuridad Nosotros el pueblo seremos la antorcha Aleva en contra del hombre El hombre debe decidir Llamo a las cosas por su nombre Y trato de ser preciso Borregos obedeciendo a lobos Ya sabes que es así la verdad Siempre sale a la luz 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 doy cuenta, me gusta más mi vida, suelo soñar con que soy niño y que siendo más mayor aquella meta nunca será conseguida, suelo soñar que no manejo bien el micro y cada frase queda muda ante la ira del que mira, suelo soñar con que mi DJ ya no pincha no, el mundo se detiene y ese plato ya no gira, suelo soñar que pido pasta por la calle y pa' comer he de ponerme en una interminable fila, suelo soñar que ahora soy un mecanismo de juguete y solo funciono si me ponen una pila, suelo soñar que hago el payaso como un mono cuando tengo que luchar y convertirme en un gorila, suelo soñar que soy un pez muy chiquitito y cuando quiero darme cuenta soy tragado por Godzilla, suelo soñar que nadie escucha lo que digo, nadie siga a quien yo sigo, un color soy lila, suelo soñar que ya no tengo personalidad y todo lo que pienso está metido en tu mochila, suelo soñar que mi actitud está torcida, que ahora soy un homicida esclavizado por la bebida pero despierto y mi mente ya respira, yo soy fuerte en realidad, suelo soñar y solo sueño con mentiras suelo soñar, suelo soñar a veces bueno, suelo soñar a veces malo, suelo soñar es que me guste o no me guste, solo sueños son mentiras en la noche son hermano, suelo soñar a veces bueno, suelo soñar a veces malo, suelo soñar es que me guste o no me guste, solo sueños son mentiras en la noche son hermano, me encanta dormir, soy como un lirón, no suele ser siempre en la cama de mi habitación, también sueño despierta, ando por la calle, voy como un zombie soñando en conseguir mis metas, y no son esas metas como podría ser operarme las tetas, no, yo no soy de esas, no, yo no soy de esas, suerte que es gratis soñar y que es algo que el dinero y la sociedad nunca me podrán quitar, ayer soñé volar entre las nubes, una tenía forma de micrófono, así que me detuve, intenté cogerlo, pero cual fue mi decepción, aquella nube se esfumó entre mis manos, hermanos, entonces me di cuenta, no distinguía lo real de lo que no, mi cuerpo de repente empicado cayó, y créanme, solo me faltó un segundo, acordarme desde el día que vine a este mundo hasta hoy, de todo lo que fui, de lo que soy, una esclava más de todo esto que no sé cómo llamar, vida, mejor me olvido y me concentro en la caída, sorpresa, el sueño incluye paracaídas, ojalá se pudieran resolver todos los problemas de este mundo así de fácil, ese es mi verdadero sueño. Suelo soñar con ser condecorado por asesinar a Haider, Le Pen, Franco, Hitler y Mussolini, Suelo soñar que hasta bacalas pagaron por una entrada en mi primer concierto 10, Kini Suelo soñar con tardes con colegas, sillones de cuero, super camareras y Kill Kenny Suelo soñar con escapar de todo tipo de ataduras y esposas como Houdini Suelo soñar con acostarme cada noche con mujeres como la rubia de Child Destiny Suelo soñar con despertar cada día con mujeres que huelan a rosa de P.T. Mini Suelo soñar con videoclips llenos de mujeres en tanga mientras conduzco un Lamborghini Suelo soñar con chicas en bikini bailando al ritmo del Minimo, Pini, Mini Suelo soñar con tener experiencias sexuales surrealistas como el chico de Martini Suelo soñar con que mis hijos lleven López de segundo apellido por ser hijos de Fergeni Suelo soñar con golear con rap y que en Sancia me admiren como a Zidane o como a Platini Suelo soñar con ser el cromo más buscado por los niños en la colección de rap de Panini Suelo soñar con que premien en los Grammys como mejor álbum de rap al de Zenit and Company Suelo soñar con que las rimas de este disco puedan ganar el premio Planeta de Agostini Suelo soñar con que algún día en España el himno sea esta canción de Juan Arianna y Zimini Suelo soñar que cuando todo el mundo escuche mi rap digan joder con Zenit el rap se finit Suelo soñar con los idiomas Suelo soñar con Liliane Son, son, guía mi sendero hasta el don Guía mi patrulla, guía a mi melodón Son, son, serva de rango de campeón Son, escucha mi oración Son, son, guía mi sendero hasta el don Guía mi familia, guía a mi batallón Son, tu celos en mi confedición Son, son De cacería, más doloroso que un tumor Sin medicina ni doctor, en el Big R.O. Más elemental que el sol, como el dolor en el amor Inevitable y siempre llego al interior del corazón Y voy, y voy, estoy de cacer Llega la amenaza, ahora meto baza No es una venganza, solamente avanzo Simplemente lanzo con el micro que es mi lanza Y danzo mi danza, la danza de la caza Llenando contigo mi cazo, mi panza Ya muchos en sis, prepara la mudanza Ya saben que soy el cazador que nivela la balanza Y con fuerza, sigo rimando en el micro devorando Mientras otros rastrean buscando mi rastro No daréis alcance, no daréis abasto La persecución siempre pilla en esa tasca Cuidado, ya saben que gente arrastro Que vuelo tan alto, que soy confundido con astros Doy el manjar a quien nadie hace asco Mi pelotón es gasto, tiene alto rango Somos el comando con más alto mando Como la manada que siempre la va armando Siempre devorando, siempre controlando No hay competición Son, guía mi sendero hasta el con Guía mi patrulla, guía a mi melocón Son, serva mi rancuera, campeón Son, escucha mi oración Dice son, son, guía mi sendero hasta el con Guía mi familia, guía a mi batallón Son, cruce no se da competición Con, sagra mi micro en esta misión Con, combina mi fuerza con mi razón Dame tu bendición, dame la inspiración Todos en sus puestos, puestos en posición Todos están dispuestos para pasar a la acción Misión, darle caza a todo cabrón Que venga a mi coto a joder con mi escuadrón Comprobaremos quién es el que monta el bobollón Quien menea más jaurías Mi rango se une a la cacería Arribando a cuchillo mi alma no está vacía Mira traigo más compinches que agentes tiene la CIA Ármalo de rimas con estilo y melodía Y quien decía que a mi me vencía Mucho que el tarro ni nadie apura todavía Como está Gustave yo la subo día a día Atrayendo a Peña como Aguirre es la Gran Vía Así es que blam blam, ya tengo el plan Solo dime cuándo son, solo dime dónde están Que les traigo el tran tran Que a yo nos encanta revientando gargantas Entra de nuevo Blam blam, ya tengo el plan Solo dime cuándo son, solo dime dónde están Que les traigo el comando Que produce más penas que el tranco Ganando, pedando De nuevo vuelve Mr. Rango Con la peña que hace mogollón de daño Sabes que la batalla siempre la gano yo Porque soy el soldado armado con el ritmo De nuevo vuelve Mr. Rango Con la peña que hace mogollón de daño Sabes que la batalla siempre la gano yo Pues tengo en esta orquesta jota de director Me guían los platos, masacrando discos Yo con el micrófono destrozándolo a mordiscos Cuando Rango llega sabes que siempre salme al disco Y para darte caza sabes que estoy listo Así es que pude atención No hay solución, la encuentro en el salón Si te dio la lección, danzale la cuestión No puede haber confusión Y es que toda la peña salta cuando escucha mis ojos Son, son, guía mi sendero al sailbo Guía mi panucha, guía mi melocón Son, observa mi rango de campeón Son, son, escúchame ahora tío Dice son, son, guía mi sendero hasta el don Guía mi familia, guía a mi batallón Son, tu cero central y religión Son, son Vuelvo ileso, no hay competidor que de mi talla hay peso Por eso la báscula de la rima me llama no beso Ya sabes que me cebo, llega como un rayo mi relevo Soltando su descarga, friéndote hasta el alma Entrando en el mic como la caballería a la carga Y yo el micro con un arma y mi alma es tan sólida maldad Que los demás en sí me muestran tal fragilidad Que se caen por todos lados como el concepto de la raza Y afortunadamente a los bocaza los cazan El comando de los super bocamazas Con gargantas musculosas, potentes, palabras poderosas Procedentes de mentes resistentes como el hierro Y esto no es la guerra, es simplemente caza Porque aquellos que nos buscan para una guerra Intelectualmente nunca dan la taza Y traya que mi micro es un páncer Que se jodan las guitarras y tu pasta Los vendidos disfrazados de macarra Que no hay cáncer, ni ébola ni sida Un sistema en esta vida Con equipo suficiente para hacerte olvidar Que mientras no montabas 20 yo ya había escrito mente Así es que a estas alturas no me vengas No me importa ni una mierda Tu sexo, tu color, la cuestión es que tengo más que pop Fluyendo por mis venas Un cementerio de escenas de penas Son, son, día disentero hasta el tono Guía mi batalla, guía a mi pelo Son, son, observa mi batalla, tuve campeón Son, escucha mi oración Son, son, día disentero hasta el tono Guía mi familia, guía a mi bobo Son, son, los venos están de edición Son, son A ver, entonces partimos de la base de que voy con una peña Mi peña Y que cada uno hacemos movidas Y nos salimos haciendo movidas Nos juntamos para hacer movidas y nos salimos incluso más Así que con quién estoy Con quién voy Con quién me vas viendo Con mi peña Mi gente Mi mogollón Que mañana salgan y por los suyos estaré Según lo que vaya sucediendo Y con esa peñita que no conozco y me entra de buen río Mañana qué, supongo que eso no depende de cómo esté yendo Sino de lo que siga vendiendo Así que me la soláis Yo seguiré cumpliendo conmigo mismo Y con los que cumplen conmigo Y me importa una mierda lo que vais diciendo Las tonterías que estáis escribiendo Yo defiendo lo mío Defiendo los míos Defiendo todo los míos Bueno, fíjate, sí, hombre Pero no os hagáis dios, anda Que ya sabemos por dónde van los tiros Que ya no estamos para tonterías Que la peña llama de un lado Que junto a los imbéciles los frutos están cayendo Hacedlo por ser la gana Y dejadlos con nuestras vidas Dejadlos con nuestras movidas Que ya nos tenemos los unos a los otros Pa' lo bueno y pa' lo malo Y siempre haremos lo que el corazón nos pida Si somos unos buscavidas Y tiraremos pa'lante Digas lo que digas Y cuidadito construidnos el camino Que no estamos pa' hostias ¿Sabes? ¿Sabes? Escucha Tú dame dos copas de más verás quién ha venido a verte Querrás dejar detrás la vida aceptando la muerte Mi mente en colapso bailando el calypso No, no recuerdo el lap Solo el rap sonando Ipso facto Voy tan ciego de alcohol Es estiércol Un miércol Es más allá de las tres No hay quien pare mis pies No, no me soporto Del reggaetón a la pachanga Hay un paso muy corto Yo aborto la misión Pero entonces bestias Estrías De la cabeza brotan las bestias Me causan molestias y a ti Pero no preguntes por mí en el Harry de una party Si habla al alombre de oro A ver si te escucha Lo que fumo no es switchar Lo que sale te puede duchar Mucha gente me pregunta por un nuevo track Yo ciego por la diago Voy gritando vanidad Sírveme otra ronda Me quedo en el bar Nadie bebe tragos como este par Mi mente se tuerce Sale Satanás Provoca mi muerte Dos copas de más Sírveme otra ronda Me quedo en el bar Nadie bebe tragos como este par Mi mente se tuerce Sale Satanás Provoca mi muerte Dos copas de más ¿Dónde irá ese tipo encorvado De gorra y cola rata? Anda como un australopitecus Con Jordans guapas Piso una mierda Estrenando unas nuevas tapas Fue al bingo Jugó un cartón Y le tocó Y se fue de farra El bar es mi hogar Cada caña que bebo Es un trofeo Camarero sin pedirles Me ponen lo que yo quiero Se me cayó la birra al suelo Y entré en locura Más hubiera valido Que se hubiera muerto Un cura Mato neuronas Con rifle de mirada Telescópica Siempre acerto Es un membrana Plasmática Bebo cerveza Vino algún digestivo Luego cólicos Nefríticos Los frenéticos Invictos Me la suda mi organismo Me interesa llegar a casa Ver cuánta pasta Queda en mi bolsillo Voy más pedo que Alfredo Más ciego que Diego Botando como Fernando Vuelvo andando No tengo dinero Con depresión Postparto Sigo depresivo Desde que nací Todo me da asco Al menos te tengo Bendito alcohol Menos da una piedra Bienvenido al puto siglo De la edad de mierda Sírveme otra ronda Me quedo en el bar Nadie bebe tragos Como este par Mi mente se tuerce Sale Satanás Provoca mi muerte Dos copas de más Sírveme dos copas de más Verás quién soy ahora Soy la Ola Z está de moda En boga Goldman no se ahoga Mola un taco Díselo a tu prima Que está pa' comer Todo el día dándole Esto va a doler Ya lo sé A lo seguro Mudo de neuronas Otro par de copas Ropa ancha Tu club mancha Cuantas pancha Cristina o arancha Hash o gancha Tirándome en plancha Alucinaciones auditivas Si vas a por mí Más vale que escribas rimas Miles migas Hago en sí Sistémico Como las hojas en otoño Perdona pero tengo prisa Por comerte el coño Dos colas y un moño Solo habla mi demonio Nada de matrimonio Así mi mente lo soñó Ciegos como yo No has visto ninguno Bienvenido al puto siglo XXI Sírveme otra ronda Me quedo en el bar Nadie bebe tragos Como este par Mi mente se tuerce Sale Satanás Provoca mi muerte Dos copas de más Sírveme otra ronda Me quedo en el bar Nadie bebe tragos Como este par Mi mente se tuerce Sale Satanás Provoca mi muerte Dos copas de más Maestro Sohai Ya lo sabes tío En Zetapú Dos copas de más Dos copas de más Siempre bebiendo En el mismo bar En Zaragoza y en Barna Tequila pa' desayunar Nos encanta beber Sohai Cada día más Zetapú Mierda go Mi padre es el sol Mi madre la luna Mi hermano es el viento Y el planeta tierra mi cuna Mis únicos hijos Son las frases que me invento Y mi mayor regalo Es vivir este momento En el que siento que callar Es un pecado capital En la capital del pecado Me quieren decapitar Y aunque quisiera Criar a mis hijos En un cuento de hadas Sé que el mundo se acaba Y no les quedará nada Serán ratas Y la cloaca Les maltratará La ciudad clavará su aguja Y nadie aplacará El odio que les empuja No habrá nada Solo brujas Mientras los niños ricos Viajarán en su burbuja De lujo De arrogancia infalible Yo vengo de un lugar Donde decían Que triunfar era imposible Nacho otro juglar En la jungla Jugando a ser libre Nacho otro juglar Jugando a juzgar Al que juzga impasible Y esos sensis Tan increíbles Cuando escriben No hacen ciencia No describen lo que viven Solo calcan actitudes De alguien que quieren ser Mientras mi mente Representa poder Como Uri Geller Capaz de ver el castigo En la traición de un amigo Os digo que ahí fuera Hijos de puta Solo miran su ombligo Bordes que corren Sobre el borde Constantemente Haciendo que engorden Sus cuentas corrientes Poniendo su mueca Más seria Indiferente Al ver que el indigente Sangra su miseria En la acera de enfrente Ya no me asombro De ver a los mismos Revolviendo escombros Les veo llevar su orgullo A hombros Luchando contra el sistema Que os corrompe Viendo que idiotas Sin nombre Solo hablan mierda Y se esconden en la calle Donde niños de ojos rojos Fuman verde en callejones Siempre metiéndose en marrones Su materia gris en blanco Un futuro negro augura Mientras la lluvia purpura Ahoga sus ilusiones Yo me miré al espejo Con los ojos de quien me odia Y me sentí eufórico Porque todo es psicológico En este zoológico De buitres y camellos De perros hambrientos Esperando el momento De morder mi cuello Pero no por ello Cayo Ni me rayo Ni huyo El murmullo De un listillo No me destruyó Solo me instruyo En lo cierto Como que la ciencia Demuestra que Dios ha muerto Cierto como el fuego abierto El Gaza y Cisjordania Cierto como ver mi fe Moviendo tu montaña Sacándola de España Aquí es donde está mi reino Yo también quiero un trono Y quien no Tus hijos no van a clase Porque escuchan rap No hay por qué preocuparse Tus hijos escuchan rap Porque tienen clase Hacen suyo nuestro argot Se burlan de los snob No son robots Víctimas del complot De la super pop Y toda esa mierda Fashion victim Niñatas que mañana matarán Por hacerse un lifting Esa es la educación Que dais me desespera Lo plasmo en un papel O me lo tomo con humor Como Dave Chappell Chappé más de una boca Aunque callar también es gratis En la ciudad Muchos me ven como a un illuminati Con otros mi relación Es la de un yankee Y un iraquí La vida es así Yo hasta el fin tranqui Tú con tranqui Macín Como boleros de machín Triste Tu destino es el que tú elegiste Y puestos a reflexionar Sobre la vida Menos mal Mira Mira los finales Para todos igual Es el ciclo vital de un hombre La muerte como cima y cumbre Y no hay milagro Siento que el camino es largo Con el corazón de piedra Me visto y salgo Cabalgo Otro día más Entre guepardos y comadrejas Y aunque le diga a mi vieja Que no hay quejas Yo también quiero un chalet de lujo En la moraleja Y conducir un Cadillac Pero soy feliz con este anorak Panama Jack Y sin más handicap Que subirme a un track Y escupir mis realidades Para ti son debilidades Para mí sensibilidades Me llena Fiel a mi lema Ganar dinero del sistema Haciendo música Contra el sistema Sin más armas que mis dientes Mi voz es un Kalashnikov Un cóctel Molotov Desde el altavoz potente Con el líquido al ignorante Lo líquido intelectualmente La fuerza bruta me repugna Se la dejo al nazi o al cani Que resuelve cualquier pugna De la forma fácil ¿Te queda claro? Yo vengo sin un plan Soy un poeta hecho soldado Y solo sé que la mezcla es napán Tú sueñas con ser Don Juan Derrochar champán Yo prefiero ver a quien no tiene Y darle pan, man Soñador y dramaturgo Zurdo Prestidigitador Del sentido absurdo De la vida La mía melancólica Dicen que única Condenado a asumir Que soy persona pública Y mi rubrica en pedazos Soy más de abrazos Que de autógrafos Más de párrafos Que de fotógrafos Y ante los tortazos De la vida Este es mi elixir Existir es sentir Aquí sentir es escribir Y sé que el único secreto Es que no hay secreto Solo respeto por el rap Antes de usar un chándaleco Yo tengo colegues Que te follan Si improvisan Aunque vistan Levi's y camisa Conocen cada grupo Cada skit Desde antes del rap En Madrid Y tú no sabes Ni quién es Madlib Keep it real Es la premisa Aunque keep it real Contigo mismo Quizás sea más precisa Pisa las huellas De este nómada Nada me doma Si nada perdona el fallo En Babilón Marcharé a Sion Aunque nadie me recuerde Ni esta ciudad Que muerde Y devora el verde Suburbia Y sus horizontes Edificios más togontes Devoran los prados Los parques Los montes Y qué nos queda Charcos de asfalto Infartos Demasiado barullo En este trullo Salto y me escabullo Huyo entre la más anónima Esos que se tragan su orgullo Pa' después cobrar la nómina No hay droga más dura Para mí que un escenario Ni hay meteoritos Que extingan al dinosaurio Me refiero al que suscribe Al que escribe Al que revive Cada noche En tu reproductor de audio Tu Keto Blaster Tras tanto mensaje Gags de tanto lastre Quien se fía Ya el rap solo le guía La fría filosofía De vivir al día RT revoluciona De actitud P de poesía Xenofilia Esa es mi ciencia Significa lo que implica Amor por la diferencia Amor que nos tortura Porque amar es la mayor locura No ser que se ame con locura Son mis dudas que supuran Porque nada dura Quisiera parar el tiempo Como Giron a cabura Pero qué más da mi arruga Si mi entrega es ciega Si el universo es la canica Con la que alguien juega Todo nos llega en su momento Y no lo entiendo Tantos años invirtiendo Hasta que sientes que te estás muriendo Y no El mañana no es certero Etéreo Misterio En serio Sal de tu agujero Yo te cleo Reo En este coliseo De politiqueo Rappers de TV Veo en tiroteos De fogueo No poseo la verdad Aunque la persigo Eso creo Lo importante es estar vivo De deseo Carnal Espiritual Da igual Cada cual En su propio ritual Medita Para mí es vital Echarle dinamita A cada frase Para darte las que tú Se las regales Luego al facha De tu clase Puede que mi vida Nunca os interese No está dirigida Por Martin Scorsese Pero casi Voy Volando entre edificios Como un Yamakasi Así Lo hago fácil Como Brasil Y solo ante el papel Puedo eliminar tensión Él me enciende Y no me cobra 80 euros por sesión El mensaje Y no la fama Es mi bagaje Trepa Písame cuando subas Te cazaré Pa' cuando bajes Trepa Hasta la cima De mis sueños Podrás verlo Mis sueños son mentiras Que algún día Dejarán de serlo Del verbo Me llaman Vástago Vástago Alzar el micro al cielo Y caen relámpagos En tímpanos Míralos Somos furia Sobre un boom club Hijos de la catástrofe Apóstoles de la verdad Como entretenimiento Que agita el pensamiento Así alimento a la generación Nintendo Porque si estás tu droga Vamos Yo te invito al gramo Proclamo el honor De ser furor En tu hipotálamo Mientras derramo profecías Mercader de la esperanza Y se abalanzan sobre mí Como a un mesías Pero No hay mejor profesor Que el error Ni más dulzura Que el que sufre Y luego cura su dolor Y así he vivido En estos tiempos líquidos Insípidos Sin tener miedo De el miedo De no rapear Lo típico No es anecdótico Te soy sincero Hago público Un cuaderno Con mi infierno interno Para conmoveros Y si es de enero Me disloca Me relajo y tanto Soma produce rocas Yo después traslanto Claro que sí Paso de Génesis Roncon se ve la pibrindo Por el t-hop Y el homenaje Que aquí brindo Al lindo frenesí De la escritura Lo captas Almas en miniatura No son aptas Para esta asignatura Y a tu lana el disparate Tú no eres MC Maniquí de escaparate Con tu pose de magnate ¿Qué pretendes? Si así vendes tu ridículo De aquí solo el trabajo duro Y los testículos Dan títulos Pobre diablo Se cree un dios entre los dioses Y tan solo es otro potro En el establo Dando coces Pides a voces gloria Y no te la mereces Yo asumo el drama De mi fama Y vivo entre sus estrecheces No lo planeé Solo volé Como Tracy McGrady Hice verdad Mi personal Brain training Ejercicio mental Al filo Afilo mi estilo Compitiendo con la imagen Del espejo En el que miro Cautivo de un tic tac Que me atonta Mi único hábitat Un compact ¿Qué te voy a contar chaval? Que por ir de underground No eres más original Y no por ser de universal Voy a sonar comercial No tenéis ni puta idea Vuestra verborrea es cínica Faltándole al respeto A militantes de mi métrica Aquí que en Latinoamérica En todo el planeta Tierra Mi rap será Mi rap será La luz tras las tinieblas Mi rap será La luz Tras las tinieblas En todo el planeta Tierra Donde sea que me escuchen En España En México Perú Colombia Portugal Venezuela Chile Argentina Brasil Angola Guinea Da igual donde estéis Bolivia Puerto Rico Estados Unidos El Salvador Panamá Costa Rica Ecuador Todos mis soldados latinos Hay Todos A los que esta mierda engancha Este es el rap Que purifica el alma Que la vida os mancha Nat Manifiesto Que no me tiembla la mano Si tengo que empuñar un micro Y poneros de mierda y de grasa Hasta el puto culo A veces os gano tan solo Por beberme un litro Y volverme a casa Preguntando ¿Quién coño es más chugo? Soy una braza farolas Un peregrino Mi antigua novia me dijo Te veo muy desmejorado Ahora bebo a solas Las penas flotan en el vino Mañana será otro día Otro día igual Mi canción es triste Como una puta ranchera Quien quiera que sea El que esté allá arriba Que me escuche Mi cuerpo no resiste Y no hay cerveza en la nevera Estoy pensando en pollarme A mi osito de peluche No mires O lárgate de aquí Si es necesario No vuelvas a apostar Ni un puto duro por mí ¡Oh! ¡Mierda! Las lágrimas no tienen horario ¿A qué venís, putas? ¿A qué venís? Mi cerebro está preparado Soy ágil como una pantera Duermo con un ojo abierto Tengo enemigos ahí fuera Oye, ¿tenéis mejores formas De hacer el ridículo? ¿Por qué coño coger un micro? ¡Hijos de puta! Dios así lo quiso Soy un experto, no improviso Moriré de sobredosis Si es preciso Por ser estrella Aviso Si veis mi huella Y huele a paraíso Es porque estuve allí ayer Pero Eva me echó Casey O Tú toma hormonas A mí y a mis hermanos ¿Qué pasa? Que nos la coma Soy el amo Cada micro mil gramos Zaragoza, la J Un gran plan, tramo Desmedida técnica en el micro Tampoco el mundo es un lugar seguro Desmedida técnica en el micro Tampoco el mundo es un lugar seguro En absoluto Me muevo por la calle A falta de cámara y acción Solo el diablo mantiene mi conversación El pavo los mantiene presos Yo infecto mentes con mi fiebre Malas lenguas no merecen besos Traje el rap del 2000 Ahora tipos andan a imagen y semejanza Cuando el ingenio se queda pequeño No basta con poner empeño Solo el talento consigue el diseño El sumum define mi ópera Yo manejo el micro Tú sufres mi cólera Dejo satisfechos Con rimas bien hechas Porque solo insatisfechos Quedan novios de niñas estrechas Comprenda Que nadie se ofenda Que solo son metáforas Para el que no lo entienda Mi rap no toméis a broma Es alabado como Mahoma Tan solo soberbia despide mi aroma Vivir como un héroe en cada segundo Difícil asunto Buen hacer para salvar el mundo Un pavo con micrófono es todo No se solfeo Solo mantengo el tono A grosso modo Que tiene Zaragoza en sus entrañas Algo se quema en España Rap movió montañas Solo se trata de nacer con el don Violadores son Nunca fue uno más del montón Lo peor de lo nuestro Que no bailo Nunca llegaría a ser lo mejor de lo vuestro Ni soñarlo Gente escucha a la vez que calla cuando parlo Improvisando borracho A veces sale algo guapo Transcurren tiempos del ayer Hasta el hoy en día Y nuestros planes mejoran Engordan y culminan Hundiéndome del ritmo Lo hago así de grande Acojónate a cuando lo cuadre Cuando mares el aire Que es irrespirable Es nuestro turno Entran hombres con aguante Saque Busco en fin de semana Desasosiego Busco evadirme Que coño Busco ciego En acción Violadores en acción Como este menester Se cumple la previsión Nunca defraudan Siempre manteniendo el tipo Y en mi rap no hay nada constructivo Solo vacilo Hoy amanece Que no es poco Esta noche fui poeta de guardia Y llevo un día flojo No chupo culos Yo solo los jodo A ti respaldo ante los tuyos Y a mi los tuyos El resto todos Os deseo lo peor de mis males A muchos Que subráis lo máximo Antes de dejar el mundo Somos MCs Entre los MCs Mucho muchacho malvado Ha vuelto Un rap super dotado Cachis colocado Estoy vigilando Ten cuidado Mucho muchacho malvado Recuérdalo No puedes tocarlo Acabarlo Ganarlo Chico malo Sabes Tienes estilo Demuéstralo En el micrófono Dime algo Pongo el dinero Quieres apostarlo Podemos hacerlo Como tu quieras Comenzarlo Pollo cubos Dando palos Siempre andan buscando Conmigo cabrón Te estas equivocando Que esta pasando Que esta pasando Cuando todo A tu alrededor Esta ardiendo Mucho muchacho Esta moviendo Divirtiendo Tremendo en el micrófono El 6 me tiene miedo Porque saben que yo puedo Dumblarle solo con un dedo Cuidado a los de mi lado El sheriff me quiere ahorcado Ando despendiendo Vendiendo Ahora comprando Comprando Mucho muchacho Volando alto Ha dado el salto alto Muy alto Alto Muy alto Molto Signori Para los negocios De las rimas amo En la calle Mis asuntos Los sabrones dicen Que hacemos Yo digo Venga vamos Nadie sabe por donde pasamos Para estar donde estamos Y vamos Superiores Digamos increíbles Digamos macíficos Digamos chicos malos Corren como los galgos Es dificil atraparlos Pásamelo Pásamelo Pillarlo Como un caramelo Chuparmelo Buscar mi frecuencia Conectarlo Cielos Puedes verlo Mucho Mucho Tú también puedes serlo El corcho llega al techo De mi despacho Con la botella celebrando Mami Voy ganando En el carro sonando Crima sobre ritmos Así como si estuviera hablando Pero diciendo algo duro Nada hablando Como jodiendo Molestando Un MC apretando Ningún perro más atrando Ningún perro más atrando Ningún perro más atrando Para quemarte Pa batilarte Para moverte Para moverte Para moverte Para tu coche Para tu parque Para fumarte Para tumbarte Para representarte Borracho Vomitando Escucha Lo que te estoy diciendo Si estás perdido Vete situando Porque cuando pillo Un micro Me lo estoy trabajando Rimando Lo piso Como un reloj Suizo Cabrón Es eso es un aviso Si tú pisas Yo piso Daje paso Conmigo Condivoso Daje paso Días tristes A mi No Solo trato De hacer mi camino Me quemo Sobre el ritmo Como Buster Rines Su flipmode Soy capaz De hacerte Soñar Dos veces En lo mismo Se pudiste Como un movimiento Xístico Soy mucho muchacho El vengador Cósmico Único en su estilo Todos los cabrones Siguiendo el hilo Vamos Eddie Papi Díselo Como caballos Dando goces El monstruo ha despertado Llegaron voces Siete notas Siete colores Capítulos nuevos Si tú lo conoces Todos los cabrones Mamándome los burbotes Para quemarte Siete Pa' vacilarte Siete Para moverte Siete Para tu coche Siete Para tu parque Siete Para fumarte Siete Para tumbarte Siete Para representarte Siete 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 Cuando el corazón de rap solo late, hace Rumba está en el ritmo Lírico y rebel En camisa de once varas, pateando amberes Gélidas las piernas, lloriendo a flores Seres de desmesurados, pechos prefieren apartar la mirada A unos ojos seductores, cuasi lastivos Sabedores de que solo una ciencia enfusa, animar a los temblores De un motor, estático, atajado Por aquel semblante regio de mentón poblado Fatales quehaceres serían los que transformaron tu vida En no muerta, tú que experto te creíste en esta Transformaron tus sueños de la puerta de marfil Experto en enfermas formas que fracasaron ipso facto Por fórmula sin fortuna Fortuito fue el encontrarte Saberte libre y volver a cariciarte Sentirte en extraña tierra Son marañas o piedras las que van a noquearte Yo creo que no por darte la ilusión de no acabarte Capaz sería de ser tú El día acuestas, él te detesta Son tus cábalas perdidas las que apestan O son las caries de un corazón cosido Las que han sido dadas por parrafadas embaladas Amigo, viste, cómo eriste Tus rasgos de oriente se tornaron tristes Es un escandaloso tema entre uno con uno Hijo del funk en ayuno Masturba el sentido de seguir sintiéndote Como un experimento, aguanta y dime Cómo seguir la estela del autocrimen Este alma se deprime, no es firme Ten calma, que el llantar de dulces manjares Llegará por lares que no se sospechan La senda se estrecha, pero tú abres brecha Como el rey astro en la noche maltrecha, amigo Estos pavos solventan nebulosas Haciendo grande el placer de reventarlas Transcurren por senderos que confunden Asumen la actitud de superarse Estos pavos solventan nebulosas Haciendo grande el placer de reventarlas Transcurren por senderos que confunden Asumen la actitud de superarse Un coche a punto de arrollarme Estuvo por mi darte mujer Pateando hambre Yo dije, los amores no están hechos a medida Mira, más tarde pusieron mi nombre a esta avenida Yo, te guardo una peca en el pecho por Cada historia de amor Tú que rompiste aquellas fotos de cuando éramos Con todo lo que éramos Ya no se puede volver atrás como si fuéramos Ya llamo a las cosas por su nombre Y trato de ser preciso Si digo guapa o si digo mierda Érase una pareja buscando un rincón Maruja en el balcón Ropa arrugada tras el revolcón Y es que cualquier portal es el lugar favorito De tantos jóvenes que no saben dónde ir con su apetito Pero son la envidia de los que viven en castillos Con chimenea privándose del sexo manja dulcinea Hay palabras que son mágicas Y caras que son un poema Te lo digo yo que lo veo desde el escenario No son faroles, más bien tiro de hipérboles Eso sí, han escrito mi nombre en los árboles Y está claro que el lírico no hay más que uno Llama lo único o mejor llámame indiscutible Me muevo al filo de lo imposible Cualquier cosa que ocurra y fuera no importa Ni rap seduce y transporta La mente es mi taller de concepción Sobre un ritmo construyo un paisaje sin comparación Su cuerpo aerodinámico corta el aire y la respiración Cuando ella pasa siempre suena un claxon Y yo, cada vez que pillo el micro es noticia Tengo el reconocimiento del movimiento Odio la injusticia Por eso estudio el comportamiento del hombre Y permanezco atento Mi maestro es el silencio y el viento Los mato callando, proyectando la modestia elegante De los tímidos, ¿cuál es tu bando? Cada noche bajo de la cruz y convierto el agua en vino En ocasiones me tratan de usted cuando el micro afino Hablo de amor en tiempos de guerra Y me siento como un animal en extinción Deja rienda suelta a la imaginación Y olvida los problemas Dime qué destino prefieres Hoy pongamos que hablo de Amberes Estos pavos solventan nebulosas Haciendo grande el placer de reventarlas Transcurren por senderos que confunden Asumen la aptitud de superarse Estos pavos solventan nebulosas Haciendo grande el placer de reventarlas Transcurren por senderos que confunden Asumen la aptitud de superarse Perse, 2004 Tenía que pasar algo así Definitivamente Para que el lírico y el rebe lo hicieran Hasta el más mínimo detalle tiene su importancia Pateando Amberes Transcurren por senderos que confunden Transcurren por senderos que confunden Transcurren por senderos que confunden jornada, cuando no sale la llama, cuando das todo y no hay nada, cuando tu sueñas en cama, yo pego grandes patadas, preparar grandes portadas, mi peña tiene la gama, el tiempo llama a la fama, carreras siempre ganadas, las metas siempre logradas, no ando colgado por ramas, metido en todas las tramas, nunca te ahogas sin nada, mis cartas ya están echadas, las siembra ya cosechada, mi nombre está en tu fachada, vuestras camisas manchadas, dentro de muchas miradas, dentro de muchas putadas, tengo cubierta mi espalda, mantengo firme en la guaya, yo siempre rompo la calma, porque hundo a la alarma, porque se hundo a las armas, yo siempre tuve mis armas, siempre mantuve ilusiones, no aceptaré condiciones de esos malditos rufianes, ahora funcionan mis planes, tratando grandes planes, gordos como titanes, más ruido que una jauría de canes, atrayendo como imanes, oídos de mil rufianes, no estarán a salvo ni con tales manes, son grandes planes, miran gordos como titanes, haciendo más ruido que una jauría de canes, atrayendo como imanes, oídos de mil rufianes, no estarán a salvo ni con tales manes, si es que entuza hoy controla el cotarro, es solo porque mis guarros saben nadar en el barro, no te subas a mi carro, chicos alteres mi corro, que solo eres un cachorro, y allí se cuecen asuntos muy serios, 6 millones de cabrones para un solo bizcocho, 6 millones de razones para hacer lo que he hecho, he protegido mi cacho, he ampliado mi cacho, voy por el cachotocho, ahora tengo los medios. En este mar de sudores, embarqué en grandes planes, ahora ya son realidades, tumbas de clanes rivales, no conocíes mis planes, ni que mi micro tenía un escáner para cabrones, titanes, verbales, mortales, males, males y sales, en los grandes canales, callan explicaciones, con fajos de alto voltaje, en casa llena hay tensiones, misiones, visiones, cumplidas, vidas unidas, mira vecina, no duermo, no puedo con tantos laureles, hoteles y hoteles, ciudades, países, festivales y fiestas, rumiendo más gente con mente sedienta de textos perfectos que campeones, alzheimer, la plaza, tibeles. No te enfades mamá, yo te lo ruego, no he podido esperar a ser papá para comer huevos, he visto lo que he visto y ahora juego a lo que juego, ya lo ves mamá, ya no me quemo con el fuego. No te enfades mamá, yo te lo ruego, no he podido esperar a ser papá para comer huevos, he visto lo que he visto y ahora juego a lo que juego, ya lo ves mamá, ya no me quemo con el fuego. Que trazan a los grandes planes, gordos como titanes Más ruido que una jauría de canes Atrayendo como imanes oídos de mil rufianes No estarán a salvo ni con talismanes Sus grandes planes miran gordos como titanes Haciendo más ruido que una jauría de canes Atrayendo como imanes oídos de mil rufianes No estarán a salvo ni con talismanes Saca los trapos sucios, verás que a veces me columpio Pero juego limpio en un principio Si todo va bien, todo en su sitio, al lío Ja ja ja, jijiji, tú te ríes, yo me río Esa canción se sale, esas bambas cuánto valen Joder, has visto a esa mujer ayer en la plaza Quiero que lo conterraza vivir bien ya ¿Quién no? Sí, tengo que hacer lo mío Montármelo, que a mis críos no les falten caramelos Que mis negocios no los hunda el recelo No llegar a fin de mes por los pelos Que los ocios salen con beneficios, no con facturas Y la vida es dura y dura poco y te equivocas Chocas, fracturas, diferencias de postura Hostia sin cura, caída provoca época de locura Cordura poca, hundido bocas, perdido Sin infraestructura, no enfocas Buscando razón y sentido, pero la realidad es cuando te toca Dudas sofocan, salvar las pocas Yo mi culo, tengo que hacer mis movimientos Darme mis rulos, ganarme los duros Aprovechar cada momento oportuno Bajando grandes planes, gordos como titanes Más ruido que una jauría de canes Atrayendo como imanes, oídos de mil rufianes No estarán a salvo, no estarán a salvo No, bajando grandes planes, gordos como titanes Haciendo más ruido que una jauría de canes Atrayendo como imanes Oídos de mil rufianes Son grandes planes, sí, 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 sí Yeah, man